¿Te esfuerzas por iniciar sesión en tu cuenta de Instagram pero se sigue cargando? No te preocupes. Aquí están las cuatro pautas avanzadas para resolver el problema de carga de la aplicación Instagram en tu iPhone. Así que, sin perder más tiempo, vamos a empezar. Antes de hacer nada, asegúrate de que tienes una conexión a Internet adecuada. De lo contrario, prueba esta solución. Solución 1. El problema debe ser Internet. Encienda y apague el modo avión. Desliza hacia abajo. Activa el modo avión y espera 30 segundos. Y vuelva a apagarlo. O cambie su red a WI-FI de datos móviles o datos móviles a WI-FI. Y ver si el problema se resuelve o no. Solución 2. Intente reiniciar el dispositivo. Un simple reinicio a menudo puede arreglar pequeños fallos de software. Después de reiniciar, comprueba si el problema se ha solucionado o no. Si el problema persiste, pruebe la siguiente solución. Solución 3. Actualiza tu aplicación Instagram. Abre la tienda de aplicaciones. Busca Instagram. Y si encuentras alguna actualización disponible, entonces toca en Actualizaciones. Ahora abre la aplicación Instagram. Después de eso, comprueba si tu problema se ha resuelto o no. Si todavía tiene el error de registro, entonces usted debe tratar de solución 4. Descarga la aplicación Instagram. Abre la configuración. Desplázate hacia abajo. Pulsa en General. Ahora toca en Almacenamiento del iPhone. Busca la aplicación Instagram. Pulsala. Pulsa el botón de Descarga de la aplicación. Y pulsa en Descargar de nuevo. Ahora vuelva a instalar la aplicación. Y comprueba si tu problema se ha solucionado o no. Así que espero que usted será capaz de iniciar sesión en la cuenta de Instagram y su problema debe ser resuelto. Pero aún así, si usted tiene cualquier problema, entonces por favor pregúnteme en la sección de comentarios a continuación. Y no te olvides de gustar nuestro video. Gracias por verlo.